En la zona cercana al puerto, al ex puerto de Asunción, no, al menos ya no está operativo, porque allí nuevamente despejan las áreas que reservan de manera totalmente ilegal con estas cajas, algunos autodenominados cuidacoches. Alex, estamos contigo, muy buen día. Sí, muchas gracias compañeros, estamos aquí en la zona del puerto de Asunción, donde se está realizando una intervención en conjunto entre la Policía Municipal de Asunción y la Policía Nacional para el despeje de estos espacios públicos que son prácticamente privatizados por parte de los cuidacoches, como podemos observar, hay cerca de 30 lugares en donde se colocan estas cajas con el fin de, entre comillas, reservar los espacios y posteriormente, bueno, cobrar por el estacionamiento aquí frente a la entrada mismo del puerto de Asunción. Con acompañamiento policial se está realizando entonces este procedimiento, se está procediendo ahora al despeje de estas cajas, atendiendo a que esto es un espacio en donde el ciudadano puede venir a estacionar de manera gratuita, pero diariamente es usurpado por cuidacoches que sacan lucro de eso. Estoy aquí en compañía del señor Andino para hablar un poquitito de esto, director. Bueno, un operativo más, en este caso son varios los espacios que fueron ocupados. Sí, buen día para vos y la audiencia. Así mismo como está diciendo, ustedes vieron la cantidad de cajas que encontramos en frente del puerto, que es un lugar bastante denunciado también, donde la ciudadanía se queja porque no puede venir a estacionar bien en su trabajo y encuentra esto. Yo quiero dejar esto en claro, tuvimos una mesa de trabajo que con el Ministerio del Interior ha pedido al señor Intendente en donde la policía acompañe esto y que podamos trabajar en conjunto para que la ciudadanía o los contribuyentes se sientan respaldados, que el municipio está de su lado y también la Policía Nacional. Por eso ustedes ven el acompañamiento policial que tenemos, atendiendo a que nosotros mismos con la cantidad de funcionarios que solemos venir, solemos tener problemas con ellos. Imagínense a una persona sola que viene a querer estacionar y no pagar, ¿verdad? No generalizo, no digo que todos son así, pero recibimos denuncias y no podemos estar de brazos cruzados. Por eso ya hoy iniciamos esta campaña y esto va a seguir y agradecemos a la prensa que esto se vea y que ellos vean también que el municipio y la Policía Nacional va a estar trabajando sobre esto y que la ciudadanía y la gente que venga a la ciudad de Asunción no tiene la obligación de pagar por un espacio gratis. Muchísimas gracias, director. Bien, lo que nos indica Ariel Landino, director de la Policía Municipal. Se está realizando ahora este procedimiento de despeje. Podemos observar en imágenes, ya los funcionarios acaban de sacar todas estas cajas que estaban siendo colocadas en estos espacios de estacionamiento gratuito, reiteramos, aquí frente al puerto de Asunción. Una imagen que lamentablemente se repite en esta parte de la ciudad. Hay denuncias, por ejemplo, también de la zona del Palacio de Justicia y otros puntos de mucha concurrencia en Ciudad Capital. Y mencionar que estos operativos van a continuar con el apoyo de la Policía Nacional atendiendo a que lamentablemente se registran de vez en cuando incidentes, cuando la Policía Municipal realiza estos procedimientos. Así que este es el panorama que tenemos aquí en las inmediaciones del puerto de Asunción, compañeros. Excelente.